¡Ah! ¡Los Apple! ¿Qué quieren aquí? Yo no intentaba quitarles sus tradiciones. Quería compartir las nuestras. Estaba tan concentrada en que fuéramos una sola familia feliz, que creí que necesitábamos las mismas tradiciones. Lo que debía hacer era aprender de las suyas y enseñarles las nuestras. Y con el tiempo, hubiéramos tenido nuevas tradiciones. Les pido perdón. Bueno, no se queden ahí parados. ¡Tenemos una roca que mover! Y yo estoy a cargo. Creo que acabamos de inventar nuestra primera tradición conjunta. ¡Sacar la roca Holder de la casera! ¡Oh, ya quiero que Abolchakla vuelva a tirar el próximo Corazones Cálidos! ¡Ah! 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 Déjenme ver Si ustedes me preguntaréis Vosotros dos me caéis súper bien Vos también, hija ¡Feliz corazones cálidos! ¡Feliz corazones cálidos, Pinkie Pie! ¡Su atención, ponis! ¡Moth quiere cantar unos villancicos que escribió! ¡Sí, sí, sí! ¡Vos han de escuchar que también canta la hermana de Pinkie! ¡Sí! El primero habla de rocas Todos son de rocas